Este camino es el que yo cogía cuando venía de tu casa para la mía. Exactamente. Y repartió tantas luceras. El fluido del agüita natural. Están ganando para que pida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No se pauleste, siga bien en su trabajo. Nosotros estamos... Es bueno, no descansamos. Bueno, pues descansamos entonces. Fuimos, mira, fuimos alfabetizadoras allí. Sí. Sí. A lo mejor nos conocemos. A lo mejor nos conocemos. ¿Cuál es tu apellido? Fuentes. Yo fui la maestra de Alberto Fuentes Corcho. Ah, tío mismo. Tío tuyo, ¿no? Sí. No conoció a Cayito, porque era viejo mismo. Sí, claro. Y vivía de arriba en la loma, que era de arriba. Ya. Mira. Mátara. Mátara. Él es hijo de Cayito, el que vivía en la Punta de la Loma. Ella estaba en la Punta de la Loma también, pero con una familia que era Linares, ¿no? De apellido Linares. Yo soy Linares también. Aquí todo el mundo, aquí todo el mundo es Fuentes, Linares, Corcho. Sí. Sí. Era un señor que se llamaba Rafael Linares y la esposa se llamaba Basilia. Y la hija mayor se llamaba Cecilia. Ah, sí. Ellos se viven allá ahora en Capo Alegre. Ya. ¿Y cómo va la cosa aquí? Aquí más o menos ahí, campeando ahí con la vida. ¿Qué vas a sembrar? Me sembramos un buñato y maíz. Sí. Sí, porque la gente se está quejando aquí de que no hay viandas. Sí. No, el ciclón se acabó aquí. Sí. No, sin viandas, sin nada. La viandas está escasa más que los huevos y que el picadillo esto. Sí, señor. Se han vuelto comida de primera los buñatos. Sí, señor. Ahí estamos en un viverito, ahí levantamos el viverito para hacer más café, ¿eh? ¿Este es vivero? Sí, mira. Ahí está. La machica que yo tenía me dio más oreja. Yo llegaba del trabajo a las 9 de la noche y me jalaba las orejas. Estudia. ¿Cuál era tu maestra? Le decía Manolia, Manolia. Magnolia. Magnolia. Aluno de Magnolia. Imagínate tú. Márgara. ¿Cuál es tu nombre? Agustín Fuentes. Agustín. Márgara. Agustín fue alumno de Magnolia. Me jalaba las orejas que estuvo con ella. Hasta que yo estudiara, yo que estaba lobo para acostarmo a ver por el hacerlo. Te jalaba la oreja. Sí. Dale. Aprender. Ella vive en Habana, no. Ella vive en Habana, no? Si, ella vive en Habana. Sí. Ay, Dios mío. Lo que aprendí, aprendí con ella. A Noruega. Lo aprendí con ella. Sí. lo que aprendiste aprendiste con ella y después no seguiste a veces en el centro de trabajo y eso les daba en esos pocos por las proches uno está porque después de eso me voy por tu cero y estaba trabajando un burro y tenía un brilladista también ahí en el centro de trabajo pero un par de horas y por ahí aprendí algo no sabía nada por lo menos te sirvió para después y me está sirviendo para todos todavía te sirve gracias no se van a hacer la visita rosa la tenemos reclutada para nosotros allí vive una hermana mía cerquita y cual una creencia de menerita que vive ya papá está atrás el chico bueno ya veremos por ahí si nos vamos a ver sí y 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 Guajiro de monte adentro ¿De dónde viene el amor? Con este soplo de viento Ya amaneció Guajiro mano de tierra Yo estudié magisterio en el 77 Comencé con sexto grado El último curso de sexto grado Fui con nosotros Me gradué en el 80, 81 Y mira estoy aquí En la dancera aquí en Villa Clara ¿Te enamoraste? Te enamoraste Aquí he hecho la mitad de mi vida Llevo 31 años ¿Tienes niños? Tengo tres hijos Una profesora licenciada en agronomía Un niño que está en el campintero Y una que injerta ¿Se quiere ver cómo se llena la bolsa? Sí, papá Venga para acá Ay, qué gracioso ¿Y cuándo yo vea este documental? Quiero verlo Aquí tiene Esto es para sembrar café Caramelo y panetela se llama Ay, Dios mío Qué atrevida soy Pongan cosas bonitas aquí de las lomas ¿Cómo se llama usted? Para ver si alguien... Claudia Claudia Rojas A ver si me morís Sí, yo tengo buena memoria Háganos un documental bien lindo Bien lindo Ponganos una música bien linda del campo Es que yo soy fresca porque ustedes son los dueños del trabajo Nosotros nada más mostramos imágenes Somos las imágenes Así de fácil ¿Qué le parece que estas mujeres hayan venido ahora, cincuenta y pico de años? Bueno, ¿cómo cree usted que me parezca a mí que yo estudié lo mismo? Y ellas que eran unas niñas que apenas a sus padres las dejaron venir hacia estos lugares tan peligrosos Cuando aquello estaban las bandas de alzado Mira hija, yo les voy a ser sincera Yo veo el brigadista y todavía yo creo que yo lloro Porque eso da una tristeza ver a ellos Cuando matan a esos maestros Eso es parte del alma Ver esa película Todavía uno la ve, el que de verdad tiene sentimiento le da su cosita Ustedes eran pequeñitas mías Estábamos aquí, yo tenía 15 años y yo tenía 14 Y quizás los hubieran más chiquitos Sí Y nosotros estudiamos todas esas cosas porque bueno, fin de cuentas en educación Se estudia lo que hicieron los alfabetizadores en aquellos tiempos Fue duro, ustedes deben haberla pasado bien duro Sí, aquí tuvimos nuestras cosas Bajarnos ahí en la tienda de ahí de Veguita y estar tiroteando la tienda del pueblo Y nosotros estábamos bajándonos de un camión que veníamos de Trinidad De declarar el escambra y territorio del alfabetismo Me encantó verlas conocidas Me encantó verlas conocidas, yo pensaba que eran turistas, para que sepas Yo estaba muerta ¿Por qué? Yo pensaba que eran turistas Yo tengo un libro de este muchacho, es Manuel Ascunce Ay, Manuel Ascunce y Conrado Benítez, no, no, no Pedro, bueno Quédate Se que es un maestro Pero lo que le hicieron a esos niños ahí en el argarrobo Pues fue el del argarrobo Manuel Ascunce Manuel Ascunce Que los ahorcaron A Pedro el antiguo, el campesino y a él Y a él fue el maestro Niño como ustedes Los asesinaron a los dos Oiga, lo que se dice en ese librito Y al brigadillo Yo todavía lo consejo Eso da ganas de local americano Que bueno, los pueblos no tienen la culpa Los culpables fueron los gobernantes Sí, claro Bueno, cuando asesinaron a Manuel Ascunce Y a Pedro el antiguo Nosotros estábamos aquí en la vellita Imagínate Estamos aquí Ya estábamos en el escambray Esto es lindo Lo que hay que entender Esto es bello Lo que hay que entenderlo Pero ve La juventud de ahora no Parece a mí que no le Padre Miguel Que no le interesa la historia A mí me encanta Yo leo libros Por burujones Si me gusta mucho leer El periódico Revista Todo lo que me encuentro lo leo Pero aquí no tenemos libros No tenemos bibliotecas Aquí en el pueblecito Hay una falta que nos hiciera uno Para que los muchachos se instruyeran un poquito La juventud de hoy Ustedes deben saber Ustedes pueden ser mis madres Y mis padres Y de todo A los muchachos de hoy No les gusta leer Los que están estudiando En las escuelas primarias ahora Es estudiar por estudiar Y ya Pero antes Antes los muchachos se comían los libros Para que usted lo sepa ¿Cómo es usted? Yo Gabriela Calaña Mirabaya Yo soy importado Yo soy matancera Matancera no Yo nací en Cascajal Y me mudé para Matanza después Ahora soy Villaclareña casi de vida Si no Villaclare es la vida mía Pero... Ay Ay guapiando Porque la vida está dura Y hay que echar para adelante Sí señorita Como quiera que sea Como quiera que sea Y en lo que sea Que todos los trabajos son útiles Importante Por pequeño que sea Y si es con amor Eso que tú estás haciendo Ahora es una cosa importante Bueno esto es para sembrar café Restaurar lo que el ciclón se llevó Ay vieja Aquí acabó Aquí nos acabó Y no hizo tanto Y acabó Esa loma la dejó peladita en blanco Esa de allí Allá del río Allá cuando vienen entrando La que les queda allí arriba Pelada mija Pelada 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 Que no dejo una palma con penca Y el río crecí Y esto era un desastre Al rato que llueve fuerte Se retiene allá Como el que va para tope Y entonces Echa el agua para acá A ver La va acumulando acumulando No la deja salir En ese río nos bañábamos nosotros Me bañaba yo cuando era niña también Cuando mi época Esa era nuestra playa Sí señor Si quiere después por la noche te acerca y conversamos un poco por allí por casa Rosa Ay déjame ver si Si tengo un lugarcito Si tiene un chance Si como que no Hacemos la noche ahí conversamos Es nada más aquí en Veguita el recorrido de ustedes Sí el reencuentro con nuestra adolescencia Yo soy esposa de un Guillermo Lara No sé si lo llegaron a conocer No ya él es mujer Pero sí Ella sí recuerda Ella vivía por allá arriba Mi esposo no ha sido allá arriba en esa loma En la loma de Cayita Ahí sí recuerda A eso venimos a recordar Bueno A ver si le puedo llevar un poquito de café o algo Ay gracias mamita Sí mi vida Nos vemos a la noche Estás en el fanguizal del río Pero eso da la curva allí Y mira allí en las lajas Mira esa agua como está pasando Ahí en el medio por debajo donde están las ramas No Vamos a bañar No Lavarse la carita Me gusta Para que la Virgen nos ayude Así mismo Para que Ochu Ochu nos lleve por ahí para allá Qué rico Qué rico Grítalo ¿Qué? Rico Como diría Genaburke Rico Como diría Genaburke Madre mía Está heladito o heladito? Heladito o heladito Heladito o heladito Hay que ir a copelias Está frita, frita ¿Eh? Tu que harías pierdo Mira Mira hasta como brillo ¿Ves? No No, ya Al menos de aquí no se la brillo Yes Esta me la llevo Estamos aquí Una más pequeñita Si mira, brilla sin mojarla Máscara Sí En cuanto a la mujer Verás que brilla más Estamos logrando el sueño Ahora si el proyecto se está haciendo realidad ¿Verdad Diana? Sí, sí Esto es lo que queríamos ¿Gorda? Pero mira Vamos a hacer una cosa Que yo soy la parte más práctica Ya es como con una yaguita o algo Hacemos Algo para enjuagarte los pies No, ya no Si eso cuando yo llegue a la carradilla Ahora yo con quien me siento en una piedra Me saco los pies Me pongo las gotas Ah bueno Ella es tan natural Yo soy más citadina Esto es arena De río pero arena Esto es como estar en una playa La canalla Pórtate bien Mamá vas a cagar las medias Espera que se te seque Si no me diga Yo voy a subir la loma con los Las medias son para esto Y después se ponen a secar por la noche allí Y se jodan Y mañana se las voy a quedar a poner Claro Son las únicas que traje Que tú te piensas Claro Ah si es verdad Todas venimos con las únicas que tenemos Porque me hace estas cosas Y tú estás acostumbrada Porque estamos en el escambal Esto es venganza lo de anoche Es un recordatorio de todo lo que hicimos por aquí Tú estás acostumbrada Estoy en estática milagrosa Sí Como la casa de La Habana Sí Podemos hacer un spot De cómo limpiarse los pies Es caliente Porque vamos a pararlo todo al agua Que eso está húmedo Y puedes desvalar El sol me tiende su trama Me deja sentado Si algo hay con sed Alguien me ayuda No hay dudas Que voy a volver Que te va a volver Que te va a volver Que te va a volver Guajido de monte adentro De dónde viene el amor Con este soplo de viento Ya apareció Subir a esa casa A ver si la señora Zoyla Duque Es la misma señora Zoyla Que yo alfabeticé En la punta de una loma ¿Era esta misma loma? Esta misma loma Pero es allá arriba Allá arriba Y pregunté si es ella misma Ahí está viejita y enfermita Porque aunque no encontré A la familia Linares Una familia que también vivía en esta zona Que eran unos mulatos ¿Sí? Sí Pero ya me han dicho Que ellos no están aquí Pero yo quiero ver Si esa señora ¿Ustedes llegaron a Veguita? Sí Estamos en Casa Rosa ¿Estamos en Casa Rosa? Acabamos de llegar Ahorita mismo A las 8 de la mañana Mira, mi casita es esa hora Porque yo vivo allá en Veguita Pero mi hijo me trajo para acá Porque mi esposo murió Hace 10 días hoy Le dio un infarto hija Se cayó un muertecito Con una palomita ¿Porque así él no sufrió? No, porque llevaba 18 años ya enfatado Ya 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 Somos viudas las dos Sí Llevábamos 68 años juntos Una vida ¡Guau! Con tres hijos Y tengo cuatro porque tenía uno Cuando me junté con él Tengo cuatro hijos Tengo 85 y tenía 17 cuando me junté con él ¿Cómo nos va a dar la fórmula? Tú tienes 85 años ¿Cómo nos va a dar la fórmula para llegar a 85 años? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego así como tú? ¡Qué bueno! ¡Ay Dios mío! ¡Eso me da ánimo de vida! ¡Qué bueno! ¡Ay Dios mío! Bueno, imagínate yo Siempre he sido una campesina Y el campo da vida El campo da vida He trabajado en el campo He trabajado de todo Mira Soy costurera con título Alfabetice Dí clase a 14 niñas Cuando tenía 30 años ¡Qué bueno! Después Fui cocinera También Que también fui cocinera Cuando cocinera me retiré A los 50 años Cogí a la ama de casa Bueno Pero tú eres más presumida que yo ¿Verdad? Mira como tú te tiñas No me he podido pintar más el pelo Porque me agarró el trajín de esposo Con el pelo sin pintar Pero a ti te gusta estar pintadita y teñida Porque mis hijos no quieren que yo tenga cana Ah, mira Pues que bien por los hijos Mis hijos Ya Que son sus tesoros Mi vida Mis cuatro hijos son mi vida Sin ellos pienso que no puedo ni vivir Claro A ver ¿Usted cree que podamos llegar ahí? Sí, como no Sí Y ella es vecinita mía Ella está enfermita Por ahí mira María Digna María Digna ¡Guau! María Digna María Digna Y era rey Yo estoy aquí acá con el hijo Pero mi casita es allá Como el viejo murió No quiero que lo haga Hacen muy bien Es por acá Dobla la derecha Tómate un tiempo La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha Rodita mirando al piso ¿Eh? A ver Ahí el hijo oro no está ahí Yo creo que no salió Ella está con otro Con otra señora ahí Con los niños Gracias Te vas a llevar mis recuerdos ¡Sí! ¡Muy bien! Ella está haciendo un documental Porque ella es cienastra ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! Pues mira Te dije una historia ahí Y ha querido Que va y te resuelva Y ha querido Tengo cuatro hijos preciosos Y ha querido filmar esta experiencia nuestra Que como que yo le tengo miedo a los perros Gracias Bueno mija Aquí estamos ¡Buenos días! Soyla 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 Yo no sé si a lo mejor usted recuerda Bueno No sé Que cuando yo tenía 14 años Yo vine a esta loma Y alfabetice A una familia que ya no está Y más arriba Había una señora Se llamaba Soyla Que me daba leche de chivas Dígame si es usted ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios! Bueno cómprala ¡Oh mío! Yo la recuerdo Estamos en el mismo corazón De la escambray Y al fin encontré a alguien No, si ella dice que no ha soñado A ver ¡Es ella! Usted era la que le daba la leche de chivas a Margarita Sí A la Margarita Allá en el pico de la loma ¡Sí! ¡Mentira! ¡Buenos días! ¡Estamos muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya estamos haciendo una visita De pronto A conocer A reconocer a la comadre Porque esto no es conocerte Esto es reconocerte Porque yo soy casado con un solino de... Ya son... Ya yo tengo... 93 ¡No me digas! Sí Y yo ya... Lo que hago, lo hago... Con el corazón Porque ya... La flojera que tengo arriba y tú... Ya te voy a ir a él Sí, me voy ya Ya... Llevate el mandado que... Sí, ya, ya... Le lo llevo aquí Yo los postres los doy Va... 90 dólares ¡Siéntese! 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 ¡Siéntese hija! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Siéntese usted! ¡Siéntese chica! ¡Siéntese! A ver... Ya yo me senté Yo la voy a comprar... Espérate Una que... La que te daba la leche de chivas Que no es alguien Es la que te daba la leche de chivas ¡Siéntese! Ya yo lo que hago, lo hago Pero como usted carga un taureta Y no nos dice a nosotros Que estamos un poquito Un poquito No... Siéntese ahí Siéntese Yo me siento aquí ¡Ah! Que yo le pongo a los perros arriba Cosas ahí por la noche y eso Porque tengo que trancarlo Con unas perras enfermas por ahí Y ese perro ayer todo lo chivaron todo y... Y ese lo tengo matado ahí Que no me vayan a matar Porque son los que me avisan aquí en la casa Porque estoy... Estoy sorda Vete oído Y vete oigo poco Y... Estoy media ciega ¡Pero está viva! ¡Si! ¡Claro! Fui allá ayer al médico A una doctora buena que era ahí Me dijo que fuera mañana para... Porque... Soy cardiaca también Y dice que el dolor... Y todo lo que yo tengo es de mi corazón Ya... Y entonces me dijo que fuera mañana otra vez Pero... Mañana vete aquí Ramón Porque yo... Usted no sabe... La alegría que me ha dado... Encontrarla a usted... Que además... Cuando yo le daba clases para que aprendiera a leer y escribir... Usted era muy... Muy buena alumna Fue la primera que aprendió ¡Pero! Es increíble ¿Por qué? Pues sí... Yo... Nosotros vivimos allá aún... Como diez años vivimos nosotros allá arriba... Hasta que el muchacho hubiese esta casa aquí... Yo no quería dejar mi... Mi colón allá arriba pero... Figúrate... La casa aquí sola no iba a estar... Tuve que bajar para acá y... Ya a mí me queda poco pero... El muchacho se queda... Claro... Y todavía hace cosas en la casa soy... Yo lo hago todo... Todo... No lo puedo creer... Sí... Yo lo hago todo... Ahora es mi teléfono... Lo único que no puedo hacer es sacudir la casa... Ni esas cosas porque el médico me lo ha quitado... Y... Porque... Dice que... Es malo para... Todo el mundo nos cuida... Me están llamando de Santa Clara... La señora donde estamos parando en Santa Clara... Para saber si ya llegamos... Si llegamos bien... Sí... Aquí la gente es muy cariñosa... Muy buenas personas... Es verdad... No... Aquí todo el mundo... El que más y el que menos... Son muy pocos los que... Los que no... No atienden bien a uno y eso... Pero... Pero bastante poco... Sí... Pero... Figúrate... Pues yo aquí lo hago todo... Yo lavo... Yo plancho... Yo barro... Mira estaba barriendo... Ahí atrás... Porque las hojas cuando hay viento... Abre María... Y... Yo no puedo ver la casa... Alrededor de la casa... Mejor tengo la casa churrosa que no... Los papis... Y es que con 95 años... 93... Nosotros ya somos eternas... Jajajajaja... Ya nosotros somos eternas... Ya toda la gente... Nos tiene que venir... Mira... A saludar... A... A respetar... A contar con nosotros... Es... Es muy cierto... ¿Ves? Es... Dice que ya lo hace todo en la casa A veces uno Porque me dan unos dolores Que me salen de aquí Porque tengo quistes en el hígado también La doctora me dijo que el dolor que me da Que me... Tengo que ir al médico seguida Porque me veo curada ¿Pero tienes médico cerca? Sí, ahí en la coa Hay médico Y hay unas inyecciones buenas Hasta cinco días estoy Perfecta ¿Y no tienes que comprar las inyecciones? No, lo que tendrán ahí en el hospital No tengo que hacer nada Todo me lo ponen ahí ¿Y tú sales de ahí de paquete? Sí Ya salgo de ahí bien Y entonces ya los días que estoy bien Pues... ¿Y usted se acuerda de los brigadistas? Sí, chica Yo me acuerdo Yo todavía tendría unos 25 años Más o menos, si acaso Diseño ¿Y tú sabías leer y escribir? Eh, no ¿No aprendiste? Poquito no más Pero bueno Papá, para lo que yo... Para lo que yo hago ¿Te sirvió? Ah, me sirvió Ella de los que yo tuve Fue la primera que aprendió a leer A poner su firma Y era muy dedicada Y era muy dedicada Yo la recuerdo No solamente la recuerdo Por la leche de chiva La recuerdo porque era una mujer hermosa Trabajadora Y fue la primera y fue la primera que aprendió a firmar y a leer Y a escribir Y a escribir Menos mal que te fue, hombre Que las dos tenemos salud para hacerlo Tú me dejas de hacer otra vez Es verdad, es verdad Es verdad, mi amor Es verdad, mi amor Qué linda Porque yo me acuerdo de todo, de todo De antes, cuando yo era jovencita Yo me acuerdo de todo Y entonces Los ojos también que tuve Yo no distingo así a la gente que me conoce Y eso, si me dicen adiós y eso Y yo les digo adiós No sé quién son porque yo los distingo bien Entonces, bueno Así estamos hasta 20 Mucho gusto, Diana Ella fue la señora que alfabetizó a su mamá Ella era la que estaba allá arriba Que yo me acordaba de Que yo decía que ese era él Que ellos son otra gente así Nada más que quedaron los hijos Sí La de Fero Roque El mulato El mulato Que tenía muchos hijos Que tenía muchos hijos José Rafael Sí Y la señora se llamaba Basilia Sí, murieron Allí está Allí se quedan Los tres hijos Allí en las casitas esas que están ahí De esta casa al lado ¿Vamos llegando? Vamos a llegar Y no recuerdo el nombre de ellos Sé que la mayor Que era contemporánea conmigo en aquella época Se llamaba O se llama Cecilia Sí, Ñaño 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 Así es como le decían Ñaño Ñaño era como le decían Ñaño Se llama Cecilia Pero le decían Ñaño Todo el mundo le dice Ñaño Ñaño Y ya nosotros tenemos que aguantar los doloros Pero lo que no podemos perder ¿Sabe qué cosa es? La risa Sí, sí, sí Si vamos viéndonos por la vida Que duela lo que duela Vamos a irnos viendo Gracias por habernos recibido en su casa Muchas gracias Bueno, yo recuerdo a ella Que era contemporánea conmigo así un poco Y al mayorcito Pablo, pero le dicen Malín también Malín Muchas gracias Por habernos permitido llegar a su casa Gracias Gracias Cada vez que se ha hecho un chance Tengo un chance Viene por aquí Qué carajo ¿Qué dice ahí? Si estoy viva Y si estoy muerta Bueno Pues nada Si estás muerta Nos vemos ahí arriba Nos vemos ahí arriba Nos espera por ahí arriba Que nos volvemos encontrar Nos vemos ahí arriba Guajiro, mano de tierra Guajiro, buen corazón Aunque me voy de la sierra Soy labrador Guajiro, mano de tierra Guajiro, buen corazón Aunque me voy de la sierra Soy labrador Ella está ahí ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien ¿Cuál es la casa? Aquí Venga ¡Yaño! Esta señora te anda buscando Los perros no hacen nada Pasa, siga por ahí Los perros no hacen nada No, no, tranquila Gracias Bueno Muchas gracias Bueno No me gustan Perro Tranquilo Perro Por pila Dale Dale Buenos días Buenos días ¿Usted es ñaño? ¿Si está ñaño? Yo me llamo Diana Y venimos a saludarla Nosotros afequizamos aquí Venga Mira, aquí toda Mira Yo soy la que te alfabetizó No Sí Íbamos al río a bañarnos Y caballos A buscar viejas jacas Y los caballos Y tú vivías allá arriba En la punta boniato amarillo Que tenían tus padres Qué bueno, no, no, yo no te lo creo Yo no me lo creo Ella es mi cuñada Yo me presenté ya Ajá, pero muchachas no Pero muchachas no Pero muchachas sí No, no, no Somos muy nuevecitas Somos muy nuevecitas Y tus hermanos Ahí está, vive uno Y mi hermana más chiquita Vive en Santa Clara Mira, aquí vive el otro Estás rodeada Está acompañada Sí, sí, sí Acompañada En la familia Ah, mira Ay, pero tú no me digas Vamos, vamos Para la solita Angelita, vuelve para ahí Vamos allá Ay, ay, ay Yo ahora iba a A la barra Pero si estás muy linda Sí ¿Para qué te vas a cambiar? Por ahí yo Ay, no, no me estoy tocado Ya, no te estoy Ya me estoy tocado en el piso No, señor Y esa mata tan linda Que se me salieron las lágrimas Claro, como no se te van a salir las lágrimas Siéntese con Mija, no te preocupes No, tranquila Gracias Esto no funciona Yaño, quedan tus bienes ya Yo estoy en los quinto Yo ando por catorce Ah, sí, viste Yo vine cuando tenía catorce Catorce Así que andamos por catorce Tú quince, dieciséis ¿Qué era lo que teníamos? Ah, así mismo Así mismo Así es todo tú No, si voy a buscar una cosita Malimpiada aquí Y la Siéntese a mí me has hecho Otra vez Como papá nos peleaba Y te peleaba a ti Te acuerdas Sí, sí Y una vez vino alguien A pedirle cuenta De que si la brigadista No sé qué Y tu padre en padre El can se decía No se metan con ella Que vino desde La Habana A enseñarnos Y ella todo lo hace bien Yo me acuerdo A eso, mi madre Y me acuerdo mucho De La Punta de Boniato Y que un día había un majaya Arriba en La Punta de Boniato Y la cañaca Había que cruzar Para ir a casa de Zoila La viejita La había Zoila ¿La viste? La vi Ay, escucha para allá Y entonces le pregunté Porque vinimos hace dos días Y pregunté por ustedes Pero no me supieron dar bien Noticias ¿Te das cuenta? Y hoy sí Y esa es la misma Zoila Que vivía allá arriba La misma Había que volver Había que volver Había que volver De esta forma A la locura El marido de De la difunta Teresa También De Teresa Exacto Y yo estoy haciendo Un documental Acerca de todo esto Que lo linda que estoy yo ¿Tú estás de paquete? ¿Tú estás de paquete, mi amor? Tú te pusiste toda esta ropa Esperándome sin saberlo Algo del cielo te dijo Ponte así Que vas a ver Vas a tener una sorpresa Me lavé Y no me he cambiado de ropa Mire, nosotros vinimos aquí A pasar la noche Con esta única ropa Con la que nos vamos a ir Mañana igual ¿Y cuándo salieron de allá? Vinimos el otro día Pero estuvimos muy poquito rato Con un mal sabor Del poquito rato que estuvimos Y dijimos Para mañana Vamos para allá otra vez ¿Puedo ir para allá? A las 8 de la mañana Ya estábamos aquí Ñaño, dime ¿Cuál era la loma Donde estaba la casa? Allá arriba ¿En esta misma? Esta misma Por allá arriba Por allá arriba Allá arriba en el tope En el tope Yo decía Yo le decía Una loma de estas Pero que no puedo recordar ¿Qué loma era? Sí, porque eran muchas Eran muchas Ya di con las lomas Como papas Peleaba Para que no estuviera de noche Por ahí Falsado ¿Te acuerdas? ¿Cómo estaban? Los alzados Eso era cuando Yo iba a tu casa Que me anochecían Sí ¿Y a dónde se quedaría esta noche? Mira Si no se quedó para allá Para la loma Aquella Que era donde estaban Los alzados Era cuando íbamos ¿Te acuerdas? A Casa de la Gallega Que estaba en otra loma Sí Porque claro Porque claro Si teníamos 14 y 15 años Hacíamos barbaridades No nos pasó nada No, no nos pasó nada Porque todos nos cuidaban Además estábamos bien cuidados Porque fíjate lo que ella está diciendo Sí, sí Aquí no bajaron Aquí no bajaron a hacernos daño a nosotros Ni nada de eso Una vez bajaron de pendejo A tirarle tiro ahí A la tiendecita A la tiendecita El pueblo que había allá A la tienda Que comprábamos al chichón Pero de verdad Que con nosotros Realmente Yaño Tú sabes que yo me acuerdo De allá arriba Y que todo el mundo Tenía un jarrito Y así Así ya tenía todo el mundo Mentira Y había un café Y hacían el café O lo que fuera Y entonces Yo tenía el mío también Sí Que tu mamá me le dijo Este es el tuyo Sí Entonces yo estoy recordando ahora Que yo la primera vez Que vi hacer Mantequilla Tienes que haber sido tú La que estaba haciendo La mantequilla Echaba agua Y batía Y batía Y batía Eras tú O mi mamá Porque a ella le encantaba O tu mamá De haber sido La primera vez Que yo vi hacer mantequilla Así con la mano Manual Fue en tu casa O eras tú O era tu mamá Alguna era La primera vez Que vi hacer mantequilla Pero mira Tu mamá era Basilia Basilia En paz descanso Y era una persona muy dulce Y muy resuena Y callaíta Y callaíta Y papá igual Y papá igual Papá era de buen porte Era atractivo Él sí Cómo no Y recto Y no te acuerdas De Malín Ni hermano Me acuerdo Del A ver El que te seguía a ti Qué bueno Que era Era así Porque era un pichoncito No era todavía Qué caray Que nunca se me ha olvidado Tu nombre Cecilia Eso nunca se me ha olvidado Nunca 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 Y entonces Bueno pues Ella y yo quisimos Hacer esto De venir A recordar Toda esa cosa linda Que nos pasó Y entre esas cosas lindas De enseñar a leer O a escribir Haber conocido personas Como tus padres Y como tú Y haber venido a aprender de ellos Claro Porque si enseñamos algo ¿Qué es lo que más aprendimos nosotros Que lo que realmente enseñamos? El hermanito mío El marido de mi cuñada Este si no lo conocen ustedes ¿Sabe lo que más yo aprendí? A respetar mucho A todos ustedes Y a respetar mucho El trabajo No de tu papá Sino de todos los campesinos De todo el mundo Que cuando aquello No había luz eléctrica No había No había nada Faroles Los faroles grandes Los faroles que nosotros traímos No había nada Y había mucha necesidad Y trabajaban por muy poco dinero Porque cuando se acababa La zafra en café Ya no había más nada Ya no había más nada Así fue Así es Y el papá decía a veces Acostarse temprano Porque hay que apagar el farol este Que alumbra Todo Todo Porque Esos desgraciados Saben De estar las brigadistas Por el farol entendido Así mismo Así mismo Así fue Así yo lo recuerdo también Sí señor Ya Qué lindo madre Pero miren para esto No, pero ¿Te ha gustado la sorpresa? Ay sí, qué rico Bueno Porque a veces Nosotros nos poníamos a conversar Y le decimos ¿Se estirán o no? Pero así dirán ellas Si existen de nosotros también Que a lo mejor Nosotros no se estimos Pero ha sido una alegría Saben que todos existimos No sé, yo me quedé paralizada Me quedé así Vaya Nosotros también nos quedamos paralizadas Cuando nos dijeron Ñaño Vive allí Esto No Ay chica Eso Fue tan lindo Decirme Ay Ñaño Cecilia Sí Ñaño Todo el mundo le decía Ñaño Vive ahí Y cuando le hice la carta a Fidel ¿Te acuerdas? Me decía Es así Es así Ah Y con mamá Y con mamá Yo me acuerdo Hace muchos años Ñaño Pa' qué Pa' qué Pa' qué Ñaño Yo me acuerdo Que yo dormía En la parte delante De la casita De la casita En la hamaca En una hamaca Esto ha sido maravilloso Realmente Y cómo se llamaba La que el habanero Se llevó Ofelia Ofelia Que era viejita Está viejita Ñaño Nosotros estuvimos aquí En 1961 Ñaño Llegamos el 2019 Nosotros no tenemos la culpa Que las demás Se pongan muy viejitas Claro Nosotros no Nosotros estamos jóvenes Sí Yo estoy unos 15 Así que Hay que hacerte una 715 Y buscarte a que Pa' bailar Pa' manejar la colita Pa' manejar la colita Yo tengo nietas Tengo bisnietos Tengo cinco bisnietos ¿Y estás viuda o estás? No estoy sola ¿Estás sola? Nada A lo mejor de aquí un tiempo Nadie sabe Lo que me voy Lo que me pongo más vieja Pero te cuesta algo por ahí Viejo también Pero que te haga compañía ¿No cuesta? Claro que sí Que me dé calor Que me dé calorcito Para no se dé frío Ahí acurrucadito Me parece que ya el calor Va huyendo Ya el calor va huyendo Como crecía la caña Como crecía la caña de ahí arriba Para ir para acá hasta Zoyla Al otro lado allí Para ir al otro lado Porque Ustedes estaban aquí Zoyla estaba más arriba Tú sabes lo que nunca se me ha olvidado Oñeño Que se lo dije ahora A Zoyla Que ella me daba en una latica Leche condensada Ondeñaba la chiva Ah sí Y me daba un poquito de leche De leche de chiva Que ha sido la única vez en la vida Que yo he tomado leche de chiva Como vi a ella Estaba con el negocio de chiva ¿No te lo dijo? No Sí Dentro de lo día ¿Ví tú? Porque las manos tuyas No tienen callo No, yo lo cago Es lavar las cositas mías A veces Tú tienes manos De gente rica Esto está divino Para que tú lo sepas Lo único que nos han dicho Al igual que allá Que el ciclón arrasó Con las viandas Con todo Con todo Dice que aquella loma Quedó pelada Que no le quedó nada Nada, nada, nada Esto aquí no Bueno, los palos Ahí Pero ya vistieron Las lomas ya vistieron Pa' qué, pa' qué Pa' qué Todos nosotros Y hasta la naturaleza Nuestra es muy fuerte Siempre nos recuperamos ¿Cómo no? Y rápido ¿Cómo no? Yo me voy a asomar A ver la loma ¿Qué va? ¿Vas a ver la loma? Cómprate ¿Qué me quedo aquí? Ya te falta un caballo Para que montaras ahora Estás loca Ñaño Era allá arriba Por allá arriba Por trillos Por ahí para allá Para subir para allá Me voy a ir a la carretera Para verla bien No me lo puedo creer Que ellos con ese Ya Treparan Que ahora no se ve Porque la vegetación No te lo deja ver Era un trillo Por ahí para allá Era Imagínate Imagínate un trillo Por ahí para allá Mírale el tamaño A la palma Mamá Allá arriba Los árboles no estaban Todo esto era como Desde el comienzo Como le dicen Que hay un trillo Por ahí para allá Ahora no puedo hacer eso Nunca nos vamos a olvidar De esta experiencia Que estamos teniendo No, no Bueno y gracias a ti Que se dio la idea De querer documentar esto Nada de esto existió Así que vas a salir En una película No ¿Qué te digo? En lo que ella está filmando Ay, ay, ay Bueno Que ahora Esa que tiene Las palpas Esa que a mí no me gustan Las clavias No me digas Que ese bicho es feo No, yo no como ese Yo tampoco No, yo no como eso Eso se come y está bueno Ella es fea Bueno, yo soy fea también Yo también Pero no me la como Ay, mi amor ¿Por qué te molestaste? Escucho para allá ¡Qué rico! ¿Este tú lo tostaste aquí? Lo secamos en ese tiempo Ahora que no hubo sol Que fue en los días de agua Sí Que se secó prácticamente al aire Y con agua Y tiene un saborcito Oye, este es divino Este es café de verdad No, el café es puro Mira qué linda Tú tienes tu casita, mi amor Gracias Es café puro, puro ¿Y cuándo se van? Mañana en la mañana No nos podemos ir con ella Ah, vámonos A La Habana ¿Dónde sea? Y ella es cineasta No, pero aquí pueden venir Cuando gusten Mira aquí Tenemos una casa grande Con tres cuartos No estamos Como un hotel Pero estamos cómodos Mi amor Se siente en familia Ah, pues cuando quieran Vuelven a venir Sin problema ningún tipo Y pasarse uno o dos días Y si quieren venir a comer A la tarde Como quieran Ay, qué rico A lo mejor podemos pasar A las 12 días Mañana, 11 días Ah, ya Y almorzar aquí mañana Puede ser, puede ser ¿No? Antes de ir, no Puede ser Puede ser Puede ser Un plato de cualquier cosa Harina Lo que sea Que Como yo comía harina Ya Harina ponía a tomar harina ¿Te acuerdas? ¿Cómo decías? El gordabollo El gordabollo Eso lo decía Basilia ¿No? Sí, sí Ella era Vaya, ¿pa qué? A mí no me hizo Mucho ¿Y tú, no? A mí tampoco Porque cada día Tengo menos Y parís Tres cabezonas Y me acuerdo ¿Esto salieron en un carro? Venimos en un carro Que nos trajo Hasta aquí Hasta La Pequita Y por la mañana Nos viene a recoger A las tres de la tarde No, pero Ella hizo una oferta Peligrosa Hizo una oferta Peligrosa Peligrosa Nos venimos para acá Una semana Después nos ponen La escoba atrás De la puerta Tú sabes Que antes ponían La escoba atrás De la puerta Para que la gente Se muera Tranquila No, es otra oportunidad ¿Tú no tienes muchachos? No Yo no tuve hijos ¿Tienes marido? Tuve Ah, también Ya estoy sola Bueno, sola no Ando con las compañeras Ando con mis hijos Mis amigas De la vida Y date cuenta Que esta persona Y yo somos amigas Desde aquella época Y nunca hemos dejado De ser amigas Y de querernos Y la amistad Hay personas que no confían En la amistad Pero yo tengo Un buen concepto De amistad Yo soy divorciada Mira, si bien Si bien han dado En el carro Habían ido a la presa Ya fui ¿Cuándo? Vinimos hasta aquí Para identificar el lugar Para saber ¿Tú conoces a Silverio? Sí Ah Silverio Silverio fue el que nos trajo El otro día Silverio fue el que nos trajo Las cascadas esas Que bueno Hoy se han dedicado A hacer ¿Ve? Ahí hay como paladales Y eso Que prestan servicios A personas que van allí Se pasan el día En las cascadas Y comen Y hacen la comida Que ellos quieran Mandan a hacer ¿Ve? Cerdo asado O lo que quieran comer Pero mira Tú sabes Nosotros queríamos esto Todo natural Ah sí Eso era lo que queríamos Era el proyecto Es rico Y por aquí Es decir Yo pregunté por Zoyla Sí, soy la Duque Yo no me acordaba el apellido Es muy mayor Yo dije Vamos a llegar ahí Y haberte encontrado a ti Ha sido alucinante Realmente Ahora sí nos vamos completas Había esa puta esta ¿Cómo tú vas a decir Que somos dos viejas putas? ¿Cómo tú vas a decir En cámara Que somos dos viejas putas? Somos dos señoras Muy respetables ¿Que van a buscar marido? No A buscar marido Ya yo no quiero marido No, yo no me encuero Cuando me encuero Es para bañarme No, ya yo me veo Me veo y digo Son buenas Yo me quito la mamá No, yo me quiero ni ver yo Ay, chica Yo no salvo Ni a tu amarillo Parece que no surte feita Y pelón ¿Por qué será? Eso se pega Se pega Yo creo que nosotros Nos los pegamos Desde aquella época Vamos para que después Me lleves a casa De tu hermano No, yo lo llevo hasta el güey No, yo lo hice Para que después La lleves a casa A ver, el viejito Está ciego También También tiene tatarata Pero, ¿por qué no se opera? Está en eso A ver ¿Tú eres de aquí? Yo soy de Oriente Hace 30 años Vivo aquí Porque Yo fui Cuando los viajes a Europa Que se llevaban a la gente A Chekorovaquia Alemania A Hungría Yo fui de Oriente A Chekorovaquia Ya lo conocí a él Y vine a vivir para aquí ¿Qué chico de él? ¿De dónde vas a trabajar allá? De nada De una fábrica textil Y estuvimos allá Cuatro años y medio Y ya lo conocí a él Y vine para aquí Hace 30 años Y ya tengo un hijo De 28 años Dos nietas aquí Oye, eso ¿Cómo es tu nieta? Todas mis familias de Oriente Yo estoy sola aquí Con ellos nada más Todas mis familias de Oriente Ahora que tengo Mi familia aquí A mí, con sus dos hijas Y eso, ve Pero Llevo 30 años Viviendo con ellos aquí ¿De qué parte de Oriente eres? De Granma Ah, de Granma Del municipio de Niquero Oye, para allá Tú sabes Yo nací en Manzanillo Verdad Yo nací en Manzanillo Mi padre era Manzanillero Y toda su familia Es el niño mío Que dejó todo eso ahí Y él está trabajando en tope Coyán Él trabaja en tope Y bajó para Manicaragua ¿Y la jefa No lo viste ahí? No Pues ya llevo 30 años Viviendo aquí Sí, señor ¿Y allá aprendieron el idioma? Sí, como no, checo ¿Tuviste que aprender checo allá? Sí, cuatro años y medio Vivimos allí Y ahí vine a vivir para aquí Y ya llevo 30 años Aquí Más nunca regresé a Oriente Me quedé aquí Ya, bien Tengo mi vida aquí Trabajo en una cafetería Soy administrador en una cafetería Y llevo trabajando ahí ya Casi 20 y pico de años también 28 años más o menos ¿Estatal o...? Estatal Estatal No, no llegaron a arrendar Estaban por esos arrendamientos Pero no nos llegaron a arrendar Ya Qué pena, ¿no? No, no No, me alegro Hoy me alegro Sí Me alegro Porque es que Ese sistema de particular Ya está como que decayendo ¿Ves? Sí Porque no hay muchos recursos Y entonces Ya están como que Ya los particulares Están como que molestando Porque los particulares Están apropiando De todo el estado Para vender ¿Me entiendes? Y entonces El estatal ya no tiene Prácticamente nada Porque todo lo que se saca Ya lo compran ¿Me entiendes? Para después revenderlo Y hay inconformidad con eso Sí, me imagino Sí, en La Habana También está ocurriendo Sí A veces van y compran Los refrescos En moneda nacional Y después te lo venden A 15 pesos Aquí lo compran a 10 Y lo venden a 15 Y la cerveza De botella también La compran a 10 Y venden a 15 Y entonces Prácticamente Los particulares Las personas No se pueden tomar La cerveza barata Pero cuando entra Todo el mundo La capala ¿Me entiendes? Eso está pasando Sí Siempre nos quedamos Que este año que viene El otro año que viene Y en el final No nos arrendaron Y dice que ya no va a haber Más arrendamiento Al contrario El Estado dice que Estaba arrepentido De haber hecho eso Que hizo Porque se hicieron Muchas cosas Que no tenían que hacer Este país Tú sabes que Siempre ha sido Un experimento De hecho Nosotros somos El experimento primero Alfabetizar Y vamos De experimento En experimento Y unos resultan Mal Otros resultan bien Otros regular Otros Pero vamos caminando Porque lo que no puede Es quedarse estático No No se puede Hay que ir probando Ir probando La vida es eso Ir probando cosas Lo que da Y lo que no da ¿Ves? Exacto Así menos Hay muchas cosas Que no dan Que están mal ¿Ves? Alguien se tiene que dar cuenta Que un día de esto ¿Ves? Porque al final Al final de todo esto En todas estas cosas Siempre perjudicados El pueblo ¿Ves? Y el más humilde Porque el que tiene Tres pesos Se compra lo que haya Pero el que no tiene Nada Y ahí es donde Queríamos ver Con los arrendamientos Los arrendamientos Todo el mundo Tiene sus cosas Y vende de todo Pero todo lo vende caro Sin embargo El estatal no Porque en la unidad mía Donde yo trabajo Se venden cosas baratas Muy baratas ¿Ves? Asequible Las croquetas A 60 centavos El pan con croquetas A un peso El refresco a peso Sin embargo Los particulares De 2 a 3 pesos Cada vaso de refresco Y el jamón A 5 pesos Y el minuto A 5 pesos Todo lo que vende A 5 pesos ¿Ves? Y todo el mundo No tiene 5 pesos A merendar Y las croquetas Te las traen elaboradas Las hacen Ahí detrás De mi trabajo Hay un centro de elaboración Ah Ahí elaboran De todo Dulce De harina De todo Se genera El cerdo También Hay bandas de cerdo Y ellos Lo arreglan Y hacen Empa En peya Chicharrones De todo Eso es aquí Ahí en Jivacó Y ya Caminando no se puede ir ¿No? Sí, como no Hay 2 kilómetros Más o menos Vaya, 2 kilómetros Nada Vamos Para nosotros Que estamos nuevas Esos son 20 cuadras Déjame ponerme los zapatos Otra vez Dale, vamos Se me mojaron Pero en el río descalza Lo que pasa Que cuando ya Me los volví a poner Es que hay tanto Que figuras Si hay más Pero abajo Tengo otra tanda Dale, despacio En carrera Que hay más tiempo Que vida Así mismo Mira Mira mi carnetito De cuando Cuando la Federación De Mujeres Cubanas De las primeras De la primera De 10 kilos Pero ya está Que retrato Se perdió De tan viejito Muy acabado Ah, tú ves Mira Yo tenía un error Yo Yo acordaba De Rafael y de Basilia Pero eran Linares No, eran López López López, carajo López Medina Y Ya Mira Esto los trajeron Ellos allá afuera Ah, sí Y allá nos contó Que estuvieron Fuera Bueno Voy buscando ahí A ver Mírame Ya Mírame Ah, sí Mira Mírame En el Jeep de Luis Ay, es de De mi De mi primer amor Oye, mira Oye, mira Oye, se ha hecho Frialdad Nosotros veníamos Y estaba Con la neblina Guau Ay, daime Niña, ¿Ustedes si guardan Papel viejo hermano? Ve, ¿te cómo está? No, tengo que hacer Cha, cha Que me haya Voy a dar Polilla Oye, se parece A ti Cuando yo Cuando Tú eras joven Mira como dice Margarita Vivía Adelante Mira Margarita Chachi Ella es Chachi ¿Tú no sabías Que ella era Chachi? No Así no se acuerda Sila Chachi Margarita Esa es la hija mayor Y ella Yo la recuerdo Parecida a su madre Cuando tenía Esa edad ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, ya, ya, ya Como vamos a salir Qué rico Esa artista Es que da Cuéntame de la vida Oye, y que la segunda foto Fue esa Me estoy todo erizada De verdad Porque en aquella época Uno no se tiraba Tantas fotos ¿Te acuerdas? Ajá Ya, estas son fotos Que el bicho Se la traza Esa es la humedad No, eso lo que te lo ha comido Es la humedad Mira, Claudia Rojas El triunfo de la revolución A la Betancur Sistema de corte y costura El sistema de corte y costura A la Betancur Que fue Que la federación Hizo que todas las jóvenes Esta está mejor todavía Hizo que todas las jóvenes Por eso aquella señora decía Yo soy costurera ¿Costurera? Porque aprendieron con el sistema Con el sistema este Y como ella dice Yo tengo una foto Tú puedes explicarme esto Esto dime si no hay magia aquí No hay En el jeep de Luis Mira, el niño lindo de ella era Ese es mi esposo El niño más hermano más chico de ella Pero yo lo hubiera nacido Cuando ella estaba ahí Cuando lo fue Recuerda que eso fue en 1961 Mira, ella está la hermana mía Y nació en el 63 No Por eso Del mayor sí yo me acuerdo Que cuando aquello era Estaba espigando Jovencito Pero Yo no sabía que esto existía Esto no estaba en mi memoria Aquí son conservadores Yo que voto Yo también Sí, esta es con la camisa azul Es con la camisa azul De milicia Es decir Las personas del ejército rebelde Que estaban aquí Contra los bandidos Nos identificaran a nosotros De lejos Aquí hay una de Ella había una Oiga compañera Usted estaba flaca Oye, que siempre me joden Porque soy flaca Uy, que compañera Ustedes no tenían ¿Qué pasa? ¡Ey! Esto no tenía Ni para un bistec Todavía no tengo Soy la chiquitita La flaquita Pero que si siempre fui así Toma, comandita Ya ustedes le tomaron foto Para yo después rescatar esto De alguna manera Claro, claro Bastante ¿Ya te retrataron ahí? No me lo puedo creer Pues mírate bien Para que veas Para que te lo creas No, no Claro Como lo estoy creyendo ¿Qué te digo? Esto es como la foto Que hace Eusebio Leal Cuando está restaurando La Habana vieja ¿Qué pone? No tengo Ni de papas Antes Y después Este es el antes Y el después No lo quiero ni ver Que soy yo ahora Porque aquí no hay Restauración posible Para ti no empieza El repuesto No Hay restaurador Yo no tengo Un restaurador Ay, gracias Por haberte encontrado Gracias por todo esto Dios mío No 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 Déjenme volver Esto Ustedes tenían Toda la razón Del mundo Hoy en el día De la aventura ¿Viste? Hoy en el día Nada de presa Minerva Nada de nada Toda aquella cosa No, nadie acababa Ni el salto Ni el salto De nada Ni el salto Ni el bote Ni nada Era esto Nos cuestionábamos Si íbamos a volver O no podíamos volver Entonces Silverio nos dijo Yo las voy a llevar A donde por allá A donde yo nací Que hay un salto de agua Y que se yo Que se cuando Y que es muy bonito Entonces bueno Quedamos en eso Pero después Silverio No pudo resolver el transporte Y nos quedamos Frustradas Con la maxifalda puesta Seguir al baile Y nos entró Como una cosa así Y una tristeza Que hacer Y de pronto Acá Claudia Roja Que ya es muy Persistente Afortunadamente Nosotros Empezó No, no Porque entonces Que si lo hacemos por aquí Que si lo hacemos Vamos para allá Vamos para allá otra vez Y para acá Entonces una señora Que también nos indicó Nos indicó muy bien Es una señora de por ahí Que nos dijo Que su esposo Había Colletivo ¿Esto qué cosa es? ¿El carnet de...? No Es un recibo de amortización De créditos personales Fíjate tú Hace el año de eso Bueno, pero ya Sacaste ¿A dónde estarás? El primero que sacaste Era el que tenía Que haberse ¿Y qué sacaste? No, yo que estaba Era buscando Uno de mama Y de papa Por los chicas No Mira tú Como la bolsita de café Sirve para chivar cosas Mételo para allá Es como dice Esto de aquí Frente al paisaje Que nos vio soñar Ella y yo Siempre recordamos Esta experiencia de vida Como una cosa tan linda Y tanto que nos enseñó Que todavía nos queda El recuerdo de eso De aprender a respetar La naturaleza Aprender a respetar Y a querer las personas La verdad es Porque han pasado Tantas cosas Que imagínate tú ¿Verdad? Sí mi amor Tantas cosas malas Y buenas Lo mejorcito de todo Es que estamos aquí Que estamos Una familia Claro Eso es lo que va a tope de hoy Son los trabajadores Guagua de trabajo El tope es como un curotero Entonces ahí se dedican a traer Ahí es como un sanatorio Hay médicos de todos tipos Especialidades en el curotero Bueno en realidad Tope siempre fue Si mi memoria no me falla Era un sanatorio Ahí es sanatorio Era un sanatorio Para problemas respiratorios Mira el tamaño De aquellas palmitas Ahí en el pico De aquella luma Cuéntame Y come esto ¿Te acuerdas como comieron jutia? Yo comí jutia Ahora sí Yo me acuerdo Que comí jutia Nunca más en la vida He hecho eso Pero yo comí jutia aquí Bueno la vieja la arreglaba Que pa' qué ¿Eh? ¿Usted cuánto iba acá? ¿Por ahí? Por esa carretera Por ahí para allá Sí, recto ¿Dónde puse? Ahí hubo un estuche De la camarita ¿Verdad? Tuya cita buena Sí Nosotros cuando el Lili Se nos cayó La cita Cuando yo vine a vivir Para aquí Mi casa de Tabla de Palma Una casita La más bonita aquí De Tabla de Palma Y estuve viviendo en ella Seis años más o menos Y entonces Cuando vino el ciclo de Lili La partió en el medio Y nos hicieron esta Pues esa casa de ella Siempre ha sido una casa fuerte ¿Y cuáles te costó? ¿Esta? No, esta no Cuando yo vine La tenían hecha Ella aquí Era de la familia Y le habían ido ¿Por qué pasaron Todos los matrimonios De la familia? ¿Va esta casita? Y ya entonces No, cuando el Lili Nos dieron materiales Y la hicimos No lo hizo la empresa Porque mi esposo Trabaja en la estufadora de café Y por la empresa A bajo costo Nos hicieron una casa Y ya Pero no tuvieron que pagarles No, no Ni de descuento de salario Ni nada Hasta ahora no han hecho nada con eso Ya, qué bueno El otro día Una persona nos decía Gracias a que hicieron La campaña de alfabetización Fue que comenzó A surgir esto Que la gente aprendiera a leer A escribir Es verdad A ser personas A tener como La luz de la enseñanza Y han llegado a ser Ingenieros Arquitectos Médicos Personas como ustedes Que han logrado Cuatro años y medio Estuvieron en Choclovaquia En Baracoa En Oriente Nosotros fuimos al paso De los alemanes En Oriente Y había un microbus Con alemanes Y cuando llegamos Allí a la desembocadura Yo morí allá de Baracoa Había un bohío Y salió un muchacho Hablándole en alemán A los alemanes Campesinos Y nosotros Pero y esto Qué cosa es Él se había pasado Como cinco años En Alemania Trabajando como tú Y sabía alemán Perfecto Y los alemanes Estaban Vaya Desquiciados Sin palabras ¿Cómo es posible? Lo mismo te ocurriría a ti De pronto llega alguien Que habla checo Y tú le Recuerdas Y te recuerdas Que no lo recuerdas Totalmente Pero te viene a la memoria Algunas cosas ¿Cómo no entiendes Algunas cosas De las que te hablan? A ver Yo quiero preguntar Aquello verdecito pálido Que se ve en la loma De un frente Es un pedazo de tierra Alado, sembrado Bueno Mira Claudia Imagínate Que cuando Vivíamos allá arriba En la loma Su papá Tenía un sembradío Semejante a eso ¿Vaya? El del boniato amarillo El del boniato amarillo El del boniato amarillo El de engorda Ya tú sabes El de engorda Lo que tú sabes Lo que es el niño que engorda Eso mismo Para que tengas una idea De cómo era Vete que al ello Me quedé mirando Y dije Eso es un sembradío Seguimos camino Vamos a seguir camino ¿Qué hay que traer mañana? Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba Vamos para allá abajo